Porque hay muchos colombianos que no verán este concepto, que ustedes y ustedes como liderazgo de la FAC no ve adentro de una celda, que no se va a una celda, esto no van a poder apoyar como un plan de justicia. No, es que mire, hemos aprobado la justicia restaurativa, la justicia reparadora, y hemos dejado atrás modelos de justicia como la punitiva, que son del medioevo. Ahora lo moderno es esto, ¿no? Si usted ha, digamos, incurrido en conductas amnistiables, automáticamente, si es guerrillero, quedaría en libertad. Que no son otros asuntos distintos a la concreción de lo que hemos venido acordando en la mesa de conversaciones. ¿El pueblo colombiano entiende estas sutilezas del plan y usted está optimista que van a aprobar el plan, el acuerdo final, en el plebiscito? ¿Plebiscito? No creo. El plebiscito es un mecanismo de representación muy débil, no tiene fuerza vinculante. El plebiscito es algo parecido, digamos, a un aplauso, nada más. No tiene fuerza normativa. Además, tiene un problema, y es que le han rebajado sustancialmente el umbral, el número de votos necesarios para que pueda ser aprobado. El plebiscito no tiene, digamos, una condición que es necesaria para que pueda tener éxito más adelante, y es el de la unilateralidad, es decir, bilateralidad, perdón. El plebiscito es una medida unilateral del gobierno, una iniciativa que no fue consensuada en la mesa de conversaciones. Para que una medida de referendación tenga éxito, tiene que contar con la opinión de la otra parte de la mesa de conversaciones. No ocurre así con el plebiscito. Nosotros creemos que la mejor manera de referendar los acuerdos es la Asamblea Nacional Constituyente, con un acuerdo político previo, para que definamos los elementos en torno al contenido de la constituyente, a la composición y a su duración. Es nuestra propuesta. Esperamos colocarla sobre la mesa una vez iniciemos la discusión del sexto punto de la agenda. Nosotros no confiamos mucho en la labor del Congreso, el país lo sabe. Es preferible que estos asuntos sean tratados directamente por las partes en la mesa de conversaciones. ¿Qué tan comprometidos están con la reparación? Estamos comprometidos plenamente en la reparación. Aquí hace parte del sistema integral que hemos aprobado, que se llama Verdad. Muy comprometidos con la verdad. Vamos a ofrecer verdad, verdad total, ¿no? Vamos a hacer una declaración colectiva, de verdad, y vamos a asumir responsabilidad. Justicia. Allí tenemos entonces lo que acabamos de aprobar, que es la jurisdicción especial para la paz. Reparación. Y vamos a reparar, como lo hemos explicado ya, a través de lo que disponga la jurisdicción especial. Hay algo que no entiendo. ¿Cuánto dinero tiene la FARC? La FARC no tiene dinero, pues... No tiene dinero. En la discusión se dice que tenemos cuentas bancarias, que tenemos mucho dinero en precios fiscales, que nosotros no tenemos, ¿no? Sencillamente, producto de una campaña mediática, se piensa que la FARC tiene mucho, mucho dinero, ¿no? Y que tiene depósito de dinero. ¿Y usted tiene dinero? ¿Y eso no es así? No, yo no tengo dinero. Yo no tengo dinero. ¿Usted no tiene dinero? No tengo dinero. Entonces, ¿cuál es la relación con el narcotráfico? ¿Cómo han podido armar tantos hombres, tener tantos años de guerra? ¿De dónde ha surgido el dinero para financiar todo esto? Bueno, no pretende insinuar que la guerrilla existe por el narcotráfico, no. Lo que ha hecho posible la persistencia de la rebelión, pues han sido unas condiciones que ha generado el alzamiento armado en Colombia. Le quiero decir esto, le quiero presionar lo siguiente. La FARC, lo único que ha hecho es cobrar un impuesto, ¿no? A los cultivadores. Que eso sea, ¿verdad? Generan millones y millones. No es cierto, eso no es cierto. ¿Qué millones y millones va a generar un impuesto a un campesino? Eso no es cierto. Y lo que yo no puedo aceptar es que se diga que esta guerrilla depende del narcotráfico porque no es así. Nosotros somos una guerrilla de gente trabajadora, cultivamos la tierra, de la tierra extraemos los elementos fundamentales para nuestra subsistencia, ¿no? Ahora, no le estoy diciendo que no hayamos cobrado impuestos. Nosotros no somos productores de coca, no somos emperadores de coca, ni tenemos laboratorios, ni exportamos la coca, ni tenemos ruta, esos son los carteles, no nosotros. Porque ha de saber que en el extranjero muchos se ven vinculados, la FARC, con el narcotráfico, se entiende la razón. Obedece a una campaña mediática para cerrarle espacios a la organización política que somos, de tal manera que sea asimilada con una simple organización delincuencial. Y eso no somos. ¿Cuál diría usted que es el mayor aporte que le han hecho la FARC al país en estos 50 años? El mayor aporte que le hemos hecho al país en los últimos años considero que puede haber sido el haber generado conciencia de lucha por las transformaciones políticas, económicas y sociales. Desea poder adelantar una actividad encaminada a organizar a la población, a la gente en alternativas políticas para tratar de implementar muchas de las banderas políticas y sociales que nosotros hemos levantado desde nuestro surgimiento en 1964. Pero estos cambios mínimos que han logrado merecían la pena de más de 220 mil vidas que han perdido más de 6 millones de personas desplazadas. Pero eso no lo ha causado la FARC. Pero estamos en armas ante la injusticia. Nosotros estamos haciendo uso de un derecho universal, que es el derecho a la rebelión, que es un derecho consagrado en muchas partes del mundo. Es lo que debemos tener en cuenta, una violencia del bloque de poder dominante. Y nosotros no somos más que una respuesta legítima a esa violencia del bloque de poder dominante y a las desigualdades, a la miseria, al saqueo de nuestros recursos naturales. Nosotros queremos que esto tenga un enfoque distinto, más racional, por ejemplo, que haya democracia verdadera, que no se asesine a nadie porque tiene una opción política en la cabeza. Que no haya exclusión. Es lo que nosotros buscamos esencialmente para poder adelantar una política a favor de las mayorías nacionales. ¿Han valido la pena en los últimos 50 años? Han valido la pena. Han valido la pena. Hace poco, en una ceremonia, su organización pidió perdón por la masacre en Bojaya en 2002, donde más de 70 civiles perdieron la vida. ¿Por qué más van a pedir perdón? Yo quiero destacar el hecho del acontecimiento de Bojaya. Este hecho doloroso es el resultado de un error de la guerra, no un hecho calculado, sistemático de nuestra organización. La FARC nunca, digamos, elaboran planes destinados a afectar a la población, no. Mientras tanto, el Estado, que ya había recibido alertas tempranas, había sido advertido que se podía presentar una confrontación que pusiera en riesgo la seguridad, la vida de la población civil, no quiso actuar. Por eso, el Estado colombiano es señalado por las víctimas de Bojaya, también como responsable y demanda que el Estado vaya a asumir su responsabilidad allá. Porque yo tengo amigos colombianos y ellos dicen que parte del problema que ellos vean es una falta de remodimiento por parte de la FARC, falta de un tono de perdón. No, no, hay gente que quiere ver a una guerrilla humillada. Creo que de alguna manera la jurisdicción especial para la paz asume ese asunto. Ahora me gustaría hablar un poco cómo usted ve el futuro. Si le preguntara cómo se ve usted en 10 años, ¿qué me diría usted? ¿Cómo se imagina usted? ¿Cómo se imagina usted? ¿Cómo se imagina usted usted? Porque la lucha guerrillera surge del altruismo. Nosotros no estamos luchando por nosotros mismos. Y vuelvo al tema anterior, ¿no? Esta no es una guerrilla que ha ejercido la rebelión para enriquecerse. Fíjese ustedes, son otros los que se han enriquecido. Es decir, aquí lo que hay es altruismo y solidaridad y hay mucha humanidad para poder hacer lo que hemos hecho nosotros durante algo más de 50 años de lucha en la montaña. ¿Usted ve Cuba y se ve el estilo de país que usted quería construir? ¿Cuba? Cuba es para nosotros un referente muy importante de dignidad. Lo vemos así. Cuba ha inspirado nuestra lucha. El ejemplo de Cuba no es que los cubanos o las autoridades cubanas tengan que ver con las FARC, pero sí, siempre lo miramos desde Colombia como un referente. Y lo que más destacaría de Cuba es su dignidad. ¿Usted mira el Andalucía del Norte y el Sinn Féin como ejemplo? Sí. Es una experiencia que nos interesa. Por aquí tenemos que transitar por un camino que ellos transitaron ya hace unos años. Por ejemplo, desde luego es un fenómeno totalmente distinto. Es otra situación que no se equipara a la colombiana, pero ellos dieron unos pasos importantes, por ejemplo. Hay una posibilidad también, algunos guerrilleros tampoco entregan las armas, no quieren dejar la lucha y rechazan ser parte de este proceso. Nosotros contamos con el respaldo de todos los combatientes para que podamos asumir una posición unificada. De hecho, tenemos el respaldo total de la organización. Pues no tienen un gran impacto porque se sabe que seguramente en las regiones donde hemos desarrollado nuestra actividad insurgente, donde hemos tenido la oportunidad de relacionarnos con la población, con las comunidades, vamos a desarrollar con esas comunidades, planes de progreso, planes de desarrollo comunitario. Y ahí seguramente vamos a estar muy bien de lo que nos gusta hacer, trabajar con las comunidades. Finalmente, dado su cercanía con la revolución bolivariana, ¿qué reacción le genera la derrota electoral que sufrió el gobierno venezolano? Yo creo que pueden haber perdido una batalla, pero no la guerra. Ahí hay un potencial muy grande, que es el chavismo, que es una fuerza fundamental. Seguramente los resultados electorales van a instar a los chavistas y a los seguidores del gobierno bolivariano de Venezuela a reordenar sus huestes para proseguir en la pelea política. Tienen una fuerza no despreciable. Sentimos mucho que esto haya ocurrido así, porque Venezuela ha hecho un gran aporte al proceso de paz en Colombia. Especialmente el presidente Chávez, luego de su muerte, el presidente Nicolás Maduro. Ellos fueron los que nos inspiraron confianza para abordar estas conversaciones con el gobierno de Colombia, incluso los primeros contactos. Si bien se hicieron en territorio colombiano, luego pasaron al territorio venezolano. Y luego a Cuba. Y contamos siempre con el apoyo del gobierno del presidente Hugo Chávez para realizar estas conversaciones. Entonces, nosotros no somos desagradecidos. Nosotros no olvidaremos, digamos, la solidaridad del gobierno y del pueblo de Venezuela en la búsqueda de una solución política al conflicto colombiano. ¿No es que la izquierda en América Latina está perdiendo fuerza, se está perdiendo apoyo en todo el continente? Bueno, hay un fenómeno, sí, que está en marcha. Tal vez usted se refiere a los últimos acontecimientos en Argentina, que ha ganado Macri. Pero hay un congreso que no le están... que no controla definitivamente. No sabemos qué puede ocurrir ahí. Iván Márquez, muchas gracias por hablar con la BBC. Señora, usted. Gracias. 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 Gracias.